hemos cambiado de plato llegamos a un restaurante polaco-mexicano y el polaco feliz otra vez muy bien como estamos en un restaurante polaco no sé si el primero lo he mostrado pero bueno ese es el segundo pero ese es un smoothie y el chico me recomendó golden medalist consiste de strawberry banana pineapple and coconut a ver cómo se sabe no tiene alcohol así que no me voy a embarazar salud para cada uno de ustedes que lo está viendo ya come 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 ya sé que tienes ganas el blanquito le da mal humor porque qué comida más bueno mi blanquito va a estar súper feliz porque va a comer comida polaco esto está súper 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 buenísimo me encanta como si este es mi verdura favorito no me gusta este verdad es que tengo trauma de ese momento como dice mi blanquito que tiene trauma con alfombra que quería comprar yo no me empezamos y como lo pone la comida en el plato como viene de verdad súper 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 se ve súper bien y riquísimo y mi blanquito mira como eso malo malísimo horrible buenísimo buenísimo te dije ya todo lo que estoy hecho por polaco es bueno estás feliz mi amor sí muchísimo yo sé hemos cambiado de plato yo tengo el plato polaco y el blanquito tiene el plato holandés y en verano tiene que ser súper chulo porque puedes usar la piscina y mira ahí se puede sentar y tiene un vista bueno hemos comido y estaba súper 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 buena quiero ver qué hay nada mira se ve todo el mar ahí qué chulo no y venimos al portal de la marina mira hay lefties h&m siena de h&m blanquito no quiere ir porque no hay prima curva no has dicho todavía no y ha dicho para ti mira hasta aquí sí hay aquí estamos en lefties y este lefties es súper más grande que hay en alicante ya nos vamos porque ya hemos comprado entonces nos vamos amigas bolsuagas estamos en el mercadillo de elche y para especialmente a los venezolanos que me miran especialmente a sonia vamos a comer una arepa venezolana aquí en el puesto este mira tiene de queso de mechada pollo molida domino domino a domino escaradato negra y con queso pabellón la otra negra aplanado mechada y que esto hay una pepeada también ah pero yo quiero un arrepa arrepa cachapa pequeños no tiene no no un montón de incenso incenso o incenso adiós mira así así es el no 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 no